Hola, bienvenidos a Hormiga TV. Yo soy Rosabel Melian y les comento. Brasil subastará este jueves los derechos sobre cuatro bandas de radiofrecuencia, en lo que está considerando como uno de los mayores concursos del sector en el mundo y que deberá atraer inversores por unos 50.000 millones de reales, lo que es lo mismo 8.835 millones de dólares. Un total de 15 empresas, entre ellas las tres mayores operadoras del país, Telefónica, Claro y Team, disputarán las concesiones para operar la telefonía móvil de quinta generación en el mayor mercado latinoamericano que cuenta con unos 213 millones de habitantes. La apertura de los sobres con las propuestas recibidas por la Agencia Nacional de Telecomunicaciones está prevista para las 10 hora local en Brasilia, aunque debido al alto número de candidatos, los vencedores solo podrían conocerse el viernes. Según explicó Anatel, la agencia analizará cada propuesta individualmente y verificará para cuál banda de radiofrecuencia cada empresa sea postulado y enseguida evaluará los valores ofertados. Anatel calcula generar inversiones por 49.700 millones de reales, unos 8.781 millones de dólares, de los cuales 8.700 millones de reales corresponden a lo que el Ministerio de Comunicaciones prevé recibir como mínimo por las licencias. Yo soy Rosabel Melian, quien redactó y narró para ustedes y me despido recordándoles que se suscriban y le den like a este video. Y para más detalles de esta y otras informaciones visita hormigatv.com. No olvides unirte a nuestra comunidad de contenidos exclusivos y contribuye con el periodismo independiente.